Digamos financieros, si esto es un programa financiero, hay gente a la que yo sé que me la acercaría a preguntarle y hay gente a la que yo sé que ni me le arrimo mejor. Este año nos propusimos en nuestra iglesia, entre los miembros de nuestra iglesia, cancelar un millón de dólares en deudas. Hacemos consejería, llamamos la pareja, entonces la trabajamos, les mostramos cosas, pero hay momentos en la vida y hay circunstancias de no todas las parejas, pero sí algunas que requieren ayuda psiquiátrica y psicológica. Dice aquí Doña Blanca de México, Pastor Alejandro, dice ¿qué hago para salir de deudas? ¿Cómo le podemos ayudar a Doña Blanca de México? Bueno, mi primera recomendación sería que busque algún especialista, si hay en su congregación, que le pueda ayudar a ordenar sus finanzas, que tenga una estrategia financiera, que pueda conocer el detalle de sus deudas, de sus ingresos, y que también pueda ayudarle a usted a conocer, porque usted ingresó en ese estado de deudas que nos agobian y que nos hacen pasar malas noches. Entonces yo le diría que busque un especialista en la materia, si su iglesia no tiene, hay organizaciones que ayudan a esto. Más que nunca los bancos también, parecen mentiras, pero están interesados en ordenar las finanzas de las personas. Y yo creo que ya empezó con una solución, que es el deseo de salir de ellas. Cuando somos conscientes de nuestra necesidad, de nuestra problemática, nuestro segundo paso es buscar ayuda y buscar una solución. Entonces busque a alguien que pueda guiarla, que pueda instruirla con principios financieros terrenales y con principios financieros bíblicos, porque existen los principios financieros bíblicos, y estoy seguro que si hace la tarea, va a salir y Dios le va a ayudar. Bueno, muy cierto. Yo creo igual, porque no puede uno, no hay como haga esto y va a pasar. La realidad económica y los ingresos de una persona y su patrimonio son tan diferentes que los de otra. Pero sí hay expertos, así como cuando usted tiene un problema médico, un ortopedista, o sea, usted se quebró un hueso, usted no va donde un, qué sé yo, un doctor en otra enfermedad. Cardiólogo. O sea, usted va a un ortopedista, correcto. Pero igual, hay doctores en finanzas. Y no digo que vaya un doctor de finanzas y le pague, no, no. Hay gente que usted sabe que son bien buenos en manejar finanzas, son muy ordenados, son meticulosos, son disciplinados. Vaya ahí, es un amigo suyo o algo así, vaya donde esa persona, ábrase y que le ayuden. Yo, por ejemplo, cuando tengo un problema de algún tipo, digamos financiero, si yo tengo un problema financiero, hay gente a la que yo sé que me le acercaría a preguntarle y ahí hay gente a la que yo sé que ni me le arrimo mejor a preguntarle. Porque es un desorden en las finanzas, porque entonces, ¿para qué va a ir ahí? Vaya donde hay gente que le entiende al trámite ahí. Pero yo sí creería que es importante que las iglesias desarrollen charlas y formas como enseñarle a la gente a manejar las finanzas. Aún enseñar acerca de los bancos, enseñar que además de bancos hay cooperativas, que las cooperativas tienen muy bajos los intereses, que si tenemos deudas en tres bancos, venga con esas deudas a su cooperativa, lleve esa plata a la cooperativa y bájese una millonada en intereses. O sea, sí tenemos que saber que hay cosas que nos pueden ayudar. Ahora, en el Camino Dios también nos hace buenos administradores, nos enseña cómo bajar muchos ítems de nuestro presupuesto, porque todo empieza por hacer un presupuesto. Si las personas no tienen un presupuesto, ¿y cuánto gasto? ¿Y cuánto les llegó? ¿Y cuánto está debiendo? Por ahí tenemos que empezar. A ver, miremos cuánto debemos, miremos cuánto nos entran, miremos cuánto tenemos que sacar y trabajemos en esos ítems. Pero yo sí creo que las iglesias tienen que tener personal especializado en eso para ayudar y charlas que valen la pena. Aprovecho, pastora, puede la gente ir a otonielfond.com-multiplica. Hay un curso completo de cómo administrar tu finanza y alcanzar libertad económica que preparamos. Es un congreso que hacemos anual en nuestra iglesia, se llama Multiplica. Y el congreso de este año con cinco expertos te hablamos cómo crear fuentes de ingresos secundarias completamente gratis, nada que pagar, no te vendemos nada y te vamos educando poquito a poco. Y para que aquí, Jonás, y todo el grupo sepa, este año nos propusimos en nuestra iglesia, entre los miembros de nuestra iglesia, cancelar un millón de dólares en deudas. Y todo el mundo me está reportando las deudas que están cancelando. Y en el mes de octubre vamos a celebrar que los miembros de nuestra iglesia son un millón de dólares menos en deuda entre tarjetas de crédito, tarjetas personales, una campaña que hicimos en nuestra iglesia para que la gente pueda, como dice la pastora Consuelo, realmente prosperar. No te puedo enseñar a prosperar y darte las herramientas. Así que este año, en octubre, vamos a tener nuestro congreso otra vez y celebraremos eso en particular. Si la gente se libera de las deudas, se le acaba la ansiedad, se acaba la depresión y la gente puede realmente moverse hacia adelante y contribuir con el reino de Dios. Así que otonielfond.com diagonal multiplica y ahí lo consigue completamente gratis. Qué bueno. Dice aquí don Nelson de Colombia, estoy separado de mi esposa por irrespeto, golpes y creo que ambos nos equivocamos. Ella no quiere servir en la iglesia donde me congrego y decidió no volver. Estuvimos en consejería con los pastores de la iglesia y ella no se somete ni a los pastores ni a mí como esposo. ¿Qué debo hacer? Creo que hizo el diagnóstico y la medicina y se aplicó todo. Bueno, lo primero es que tiene que ser paciente con la situación si quiere seguir luchando por su matrimonio. Se ve en ojos humanos, se ve que es una situación muy difícil donde hay agresión física, debe haber seguro una agresión psicológica. Han buscado ayuda con los pastores y parece que no ha estado funcionando. Yo le recomendaría que mantenga una vida de oración, que usted busque y haga la tarea que le corresponde. Si su esposa no quiere hacer lo que usted cree que ella debería hacer, al menos usted sí debe hacerlo, debe permanecer fiel a sus convicciones, a sus principios, a las tareas que le puedan dejar sus consejeros, pero no puede obligarla, no puede obligarla a ir a congregarse donde usted se congrega ni a servir y pareciera natural que ella no quisiera congregarse donde usted va por todas las situaciones que se están presentando. Siga buscando ayuda, siga orando y creo que en algún momento debería ponerle un límite a esa situación porque es una situación que no es sostenible en el tiempo y que usted debería buscar dirección en ese objetivo de buscarle una solución permanente a una situación que no puede permanecer. Interesante que dice que no se someten y, bueno, allá abajo incluso pusieron, estoy separado a mi esposa, no se somete, dice no se somete. Sí, pero ese es el criterio de él, no sé, eso me habría que preguntarle a ella y seguro dice que él tampoco se somete. No, yo, yo, ¿quién? No, pero ¿quién le pegó a quién? Es que no dice. Dice que, dice que estoy separado de mi esposa por el respeto, golpes y creo que ambos nos equivocamos. ¿Quién le dio los golpes a quién? Ella, él. Especulemos. Ella, él. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, yo creo que fue mutuo. No sabemos. ¿Y si es ambos? Porque dice ambos nos equivocamos, me imagino que está compartiendo la responsabilidad. Hubo intercambio de golpes. Puede ser también. Puede ser también. Si ella le pegaba a él, vamos, si ella le pegaba a él, creo que una es la respuesta. Y ella no quiere volver y no quiere, ¿verdad? Tuvieron consejería. Pero si era él el que le pegaba a ella y ella no quiere volver y servir en esa iglesia, ya no quiere la procedería de esos pastores. Es que también a veces depende que le aconsejen los pastores, pero para mí tiene toda la razón de no volver. Pero no sabemos suficiente para dar un diagnóstico definitivo, pero sí tiene que seguir buscando ayuda y buscando un proceso. Y poner plazo también, eso sí estoy de acuerdo. Otoniel, 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 usted que tiene solo hijas, usted que tiene solo hijas, el esposo de tus hijas, alguna de tus hijas le pega. Uno, uno le pega, ¿verdad? Y yo le mandaría el escudero. Le mandaría el escudero. Yo mandarle el escudo. No, el escudero, el abogado y la seguridad, no olvídate. Ok, entonces, ya después ya él pidió perdón y quiere, pero ella no quiere servir en la iglesia. Resulta que donde él va y ella no se quiere someter. ¿Tú le dirías a tu hija que se someta a ese tipo que ella tal vez no le pega, pero no se sabe? Bueno, si ella perdonó, realmente es una decisión. Como padre tengo que admitir que me molestaría, buscaría, o sea, mi primera reacción sería arrancar de la cabeza al tipo, ¿verdad? Esa sería mi primera reacción como ser humano, como humano. Me daría todo el coraje del mundo, me daría, ¿verdad? Todo lo que los humanos podemos sentir. Pero ya la liga de la postre, eventualmente, Jonás, es cuestión de mi hija, ¿verdad? Yo tengo que aconsejarla. Ahora, si yo veo que es una situación repetitiva, definitivamente buscaría la forma de alejarla de él, definitivamente. Pero si la hija la perdonó o lo perdonó, entró en un proceso donde uno ve la transformación de la persona, todo el mundo puede cometer un error, ¿verdad? En algún momento dado en su vida. Pero todas las emociones, en realidad, es algo muy difícil de contestar hasta que uno no lo vive. Bueno, pero no le toca a él demostrar que es un hombre diferente, con cariño, y no sería cariño, más bien, el decir, bueno, mi amor, si no quieres servir en esa iglesia, busquemos otra. O sentémonos, sentemos en otra iglesia, busquemos del Señor, que no tenemos que servir en una iglesia ahorita, si no quieres, porque él la quiere obligar a servir en la iglesia esa, donde él sirve. No sé, a mí me parece que le sigue pegando, no con golpes, pero le sigue pegando, le sigue pegando, me explico, emocionalmente. Al menos psicológicamente la sigue presionando. Sí, porque cómo servir si hay una situación no resuelta y cuando van a ir a servir a la iglesia emocionalmente no están para mí preparados. Yo sí le pondría un plazo a esta situación, eso no es una situación que no se puede vivir indefinidamente. Hay que poner límites en todas las áreas. Y entonces hay que ponerle un plazo ayudado por consejeros y por la dirección de una autoridad espiritual y, por qué no, psicológica, y que les permita o resolverlo para quedarse juntos o resolverlos para que cada uno busque su camino, porque caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y parece que aquí no hay acuerdo. Yo creo que hay una faceta que no hemos mirado y pienso que es muy importante y es a veces en las iglesias hacemos consejería, llamamos la pareja, entonces la trabajamos, les mostramos cosas, pero hay momentos en la vida y hay circunstancias de no todas las parejas, pero sí algunas que requieren ayuda psiquiátrica y psicológica. Y yo pienso que toca abrir el compás para que vayan a eso. Ahora, si es tal el irrespeto, es importante que se separen un tiempo y que tengan un tratamiento real, psiquiátrico y psicológico, porque hay personas que vienen de experiencias muy traumáticas en su vida y vienen a cobrárselas a su pareja, y entonces yo creo que eso sí no se puede permitir. Entonces, que se hagan sus tratamientos, que yo estoy de acuerdo con la oración, estoy de acuerdo con la consejería, pero pienso que tenemos que abrir el compás para que la gente tenga tratamientos con especialistas que les van a ayudar. Hay personas que necesitan eso, definitivamente lo necesitan. Y tal vez al final del tratamiento psiquiátrico, psicológico, nos damos cuenta, bueno, pues este está loco, a ver, no se quiere mejorar, no hace su parte, ¿sabe qué, mijita? Váyase para la casa, búsquese un apartamentico, salga de ahí y proteja su vida, porque creo que es muy importante proteger la vida de las mujeres hoy, porque los feminicidios en el mundo están disparados. Entonces, no, vaya a mí, entonces otra vez a ver si le casca, y esta vez con el jarrón y entonces se muere. Yo creo que es importante esto, es importante abrir el compás a un poco de situaciones que se están dando a nivel mundial y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo nada más quería decir algo de que me preocupa de creer que irrespeto y golpes se solucionen sirviendo a la iglesia. O sea, no es así. Esto es más profundo, tienen que ver cómo se arreglan y no creer que ya porque allá vaya la iglesia y estén juntos en la iglesia, la cosa se resolvió. No creo. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.